Si usted ha elegido con su familia un destino que no tenga que ver con la Argentina y si tiene pequeños sobre todo, va a tener que llevar una serie de documentación que es imprescindible porque si no, no va a poder cruzar. Vamos a ver, hemos preparado una serie de requisitos para salir del país siempre y cuando se trate de menores de 18 años. Si viajan solos o con uno de sus padres, tienen que tener los siguientes documentos. La autorización de viaje del padre faltante, es decir, del padre que no acompaña al menor de 18 años. La partida de nacimiento o libreta de matrimonio, el DNI o cédula de identidad y el pasaporte vigente, por supuesto, pero si viajase con ambos padres, la documentación es la siguiente, partida de nacimiento o libreta de matrimonio y también, por supuesto, el DNI o cédula y el pasaporte vigente. Vamos a continuar con los requisitos, en este caso, si viaja con un tercero mayor de edad, este menor, que puede ser un amigo, un familiar u otra persona. ¿Qué tienen que llevar? El DNI, más las cédulas de identidad, más la partida de nacimiento o libreta de familia, como también la autorización de ambos padres ante escribano público con datos de quien lo acompaña y, por supuesto, el pasaporte, estamos hablando de destinos que no tienen que ver con la Argentina. Y si el menor viajara solo, los requisitos para salir del país son los siguientes, DNI o más partida de nacimiento o libreta de familia, la autorización de los padres ante la autoridad judicial o escribano público y también el pasaporte vigente.